Expresamente nos dijo que este era un tema de la Cámara de Diputados y que ellos no van a intervenir. Eso lo dijo el Presidente del Juego de la semana pasada. Y quiero confiar que así sea, el reto es que se cumpla. Y la Secretaría Sánchez Cordero nos comentó y coincidimos que es un tema de Estado con mayúsculas y que está exclusivamente en el ámbito de la Cámara de Diputados. Y que no es un tema de la agenda del Presidente ni de la agenda de la Secretaría de Gobernación y que debe procesarse de manera ciudadana.